Hola amigos, hola amigos, una vez más por acá Chapin RK Traéndoles Noticias al instante En el mismo lugar En la misma En el mismo cruce de calle Otro occidente más otro Ahora fue una troca y un carro pequeño Que están ahí En el mismo lugar de hace Pueden creer amigos Pueden creer amigos Que hace ocho días Hubo un accidente acá Un lunes Y hace como Tres semanas, un lunes, también allá Enfrente de la casa, hubo otro accidente Que se tocaron A mi paisano Otra vez Traemos la información de acá, de accidentes En esta calle, de veras que Dios Que Dios Nos proteja y que Dios proteja a las personas Que siempre Andan manejando Que quizás vienen de regreso de su trabajo O haciendo mandados Pero este lugar Está un poco salado Por lo visto Muchos accidentes acá La información En el canal de Chapin RK Una vez más En este cruce De las sádicos Y bailan Surge otro accidente más Ahora es una troca Ustedes pueden ver Y un carro No se alcanza No se alcanza a ver Que marca de carro Pero no hay heridos Por lo visto No hay heridos Son descuidos Yo pienso que Si fueron descuidos Porque aquí Este carrito gris Se ve que iba Iba a agarrar Para Para el lado izquierdo Y esta troca Creo que venía de allá De allá para acá Y no se Si pienso que Esta persona Del carro gris No se dio cuenta Que esta troca Venía Y Eso es lo que Se puede apreciar aquí A través de De la escena De acá Cómo quedaron Los dos carros Así que dejen su like Comentario ¿Veo quién? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la situación Acá Donde Donde yo vivo Por acá cerca Muchos accidentes Acá Me dio no libre ¿Verdad? Porque Hace unos años Como eso De las once De la noche Yo salía A comprar Al 7-Eleven Llegando de la iglesia Y bueno Me dieron ganas De comprar algo Ahí Y salí Y si yo No me Y si yo Apresuro Los pasos Cruzarme La calle De allá Para acá Venía un carro De allá Para acá Y no se detuvo Se pasa La luz roja Y si yo Hubiera Mis pasos Hubieran sido Más Más ligero Ese carro Me pasa Me pasa encima Y pues ya no estuviera Aquí contándoles Grabándoles La verdad Son Este lugar Está muy Muy delicado Así que Informando Para ustedes Acá A través Del Chapin RK Una vez más El Chapin RK Traéndoles acá Contenido De esta clase Un poco De delicado ¿Verdad? Por las Lo que acontece En el En el diario ¿No? Lamentable Lamentablemente Accidentes Surgen En esta área De San Vale Aquí en Sádico Y Bailan El Chapin RK News Traéndoles Esta clase De información Accidentes Acá Cerca De donde Yo vivo Amigos Y amigas Suscriptores Del Chapin RK O Kikin RTV Estén pendientes Cuando vean Las cámaras De Kikin Captarán Todo lo que Acontece A su camino Todo lo que Pasa A su alrededor Ahí estarán Las cámaras De El Chapin RK Siempre Instándoles A que Los que manejen Que traten La manera De De manejar Sanamente E ir Concentradamente Lo que Está haciendo Para evitar Estas Así que Le necesitamos A todos Los dos Las personas Que manejan Que manejan Automóvil Moto Y aún Los que andan En los peatones Porque también Uno no se escapa De estos accidentes Así que Manejemos con cuidado Amigos y amigas Manejemos con cuidado Para evitar accidentes Para evitar muertes Es lo que Les puedo decir A través del canal El Chapin RK Compartan Denen like Dejen su comentario Y cuando vean Por ahí Un video Del Chapin Vayan A verlo Porque Serán Videos Importantes Videos Informativos Videos De Diversión De paisajes De Música También Gracias Por ver Mis videos Bendiciones Suscríbanse Al Chapin RK O al canal De Kikin RTV Deben like Activen La campanita Compartan También Los videos Para que llegue A más personas Bendiciones